Desde muy pequeñita nuestra niña Dorita era muy buscona Encontró su primer trabajo con nuestro papi Gurito Ah, sí, sí, yo me la llevaba ya para las selvas de Monterrey La soltaba y dije, ah, huevo, Dorita, busca, busca Y no, bien, pues bueno, venía con bolsas y bolsas de trufa Va, 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 Dorita, búscame la trufa que te dejo y saco con la... Fue tanta la trufa que encontró que Dora en cuestión de meses fue conocida en todo México Pero bueno, un día al final llegó y nos llamó en... Sí, mi sobrino Breogan, de Galicia Era teniente de la Guardia Civil Sabía la fama de Dora de que buscaba muy bien Y se la quería llevar para el tráfico de sus pacientes ¡Ay, se me partió el corazón, eh! Oh, pinche Dora, quédate con papá Dora, Dora